Música Música Continuamos en el club de la pelea Tenemos el siguiente tiro JP1 Contra Dexo, haga el ruido, haga el ruido Tres entradas, ocho por ocho Piedra, papel o tijeras Empieza JP1 Tres entradas, ocho por ocho Se les vaya a ir S.O. Suente el beat Gol 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 En tres, dos, uno Fight, fight Negro, dime, ¿cómo tú piensas? Blue, give it a Nisi Sabes que yo fumo Pero no, decime nadie Dices que, hermano, can't pick No te cuentas en que te hago print Hablas de eso y Metallica la traes en tu shit Pero es que no puede ser Hermano, no das el nivel Analizo los tatuajes para ver Si realmente te tengo que temer Y veo eso, es lo que pasa y no lo explicas Y en su brazo parece que trae una reina de picas No es una reina de picas Es como una Harley queen Como un joker y no vas a ganar si no te va a salir aquí en comodín ¿Cómo voy a fluir? Como tú es lo que me dices, creo que te metiste en un lío Homie, la única manera en que tú fluyas es si te mato y tu cuerpo va directo al río Negro, en serio, me vas a decir negro En serio, me vas a decir negro Sabiendo que esa palabra la usaron para discriminarnos tanto tiempo Negro, en serio, en serio, me vas a decir negro Pues tu traje unos capos de algodón A ver si después de eso tú sigues sonriendo A ver si sigo sonriendo En serio, me vas a decir negro En ti, hermano, cuando alguien me dice negro lo desintegro Al final de cuentas, tú no fuertes ni siquiera Hablas de esta mierda, ponte fiera contra la pantera Tú no eres negro, tú eres moreno Es muy diferente Entiende mi hermano, que lo capte con el lente ¿Tienes chinos? No lo creo, ahí no marque el precedente ¿Tienes flow? No lo creo, pa, no fluyes tan potente Pero fluir no gana batallas, fluir funciona en las canciones Si no, pregúntale a Rija Rillo, pero no funciona igual en las improvisaciones Yo no tengo chinos, homie, ¿cómo quieres hablar de chinos aquí? Si en este momento nadie quiere a los chinos, ya sabes por el asunto del COVID Homie, negro, de nuevo con el negro Creo que se te hizo una muletilla, pero no hay pedo Si tú me dices eso, para mí me parece una cosa sencilla Ese vato cada que rapea me dice negro ¿Sabes qué hago cuando alguien me dice que es negro? Hago música y como que no veo Como que no veo, te parece una cosa sencilla Hablas que tienes madera y con el fucking beat te aspía Hablas de madera de rapero Pero eres un novato forever y eso en tu cara lo veo y no me importa Hermano, créeme que voy a cortar Hablas deporte, no es deporte, hoy te voy a deportar Y dice acá, holta acá, créeme que lo haré Entiende hermano, tengo el flow y solo basta, con eso ganaré No vas a ganar, ya nos dimos cuenta Aunque tú me digas yo ganaré Creo menos en lo que dices Que en Jesús de Nazaret Ese vato dice que es madera Claro que sí, claro que eso es de tonto Pero yo vine de leñador Porque estoy partiendo a todos estos trompos Claro que dice, corte aquí Fuebes un tatuaje de GTA Ya me lo dijeron en todos lados Entonces por qué de esa mierda tú me vas a hablar Y también traigo el novato forever Porque el novato forever siempre me va a patrocinar Pero si el novato forever está aquí Creo que ya es profesional Tiempo Con los jueces ¿Qué pasión? La temática Es esta Con todo y No sé si el ¿Sabe que eran dos? ¿Cómo que eran dos? ¿Es que es una pasión? Ah, es que es cuatro por cuatro Ajá, ajá ¿Pero esta? ¿Aplica para esta? ¿Cuándo dos? ¿Cuándo dos? ¿Ok? Sí, sí, sí ¿Venga, ven? ¿Es que es mexicano? ¿Sí eres mexicano, no? Ah, ya, ya, ya A huevo No, 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 no A huevo, acláranos Brown Papá de Colombia, mamá de México Me iba en México Ah, sí ¿Nas hiciste aquí? Sí, güey Exacto, es mexicano No, estaba yo cuidando Porque No me les ponen El precedente de Lancer Editar, editar, editar Estados de la República Estados de la República Editar, editar, editar Todo lo que creas que tienes que editar Ok Venga No quitas el editor Segundo round Fire, 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 fire Bien, el segundo round Segundo round Cinco entradas Cuatro por cuatro Cinco entradas Cuatro por cuatro Terminaste, empiezas La temática es Dulces mexicanos Dulces mexicanos S2 Suéltala Texo ¿Estás listo? Eh, ya Un, dos, dos, dos No, se lo Bienvenido Se lo damos en Tres, dos, uno Fire, fire Preguntes si o si no Es de esta zona Al final y al cabo Los conoce esta persona Dulces de los estados Me impresiona Él le quitó la guayaba El rollo Pa' ponértelo a su mona Claro que sí Te doy la cachecada Entiende mi hermanito No la clavas Hablas de esa mierda Entiende que eres Un puto cagote ¿Qué quieres que gane? Yo te digo chipocle ¿A poco bien chipocle? Yo digo que no Pero no hay pedo Si no te metes al flow De hecho en la caja No creo que suenes invicto Porque mi rimba siempre tuena en el tamborcito ¿Qué? Tuena en el tamborcito Yo compro diez mil y los derramo Mito Te resucito si yo quiero Y no cito lo que yo quiero Entiende hermano Lo prefiero Un chicharrón preparado Con todo que quiero Tú no te saliste de ahí No hay problema Te voy a clavar en el free Se ve que los insultos Este solo busca Y te dejo como una moña Igualito a las charamusgas A las charamusgas Entiende que no eres agenda Hablas de esto Pero sabes no conserva Yo tengo más variedad de flow Tengo que buscar un dulce típico en Puebla Un dulce típico en Puebla Vos ponte la ley en Puebla A ver si sacas de esa que siempre marea ¿Quieren que hable de dulces mexicanos? ¡Qué mierda! La única dulce que conozco es mi hierba La única dulce que conoces es tu hierba Entiende hermano Esa mierda ya no me enerva Hablas de ser necesario Pero yo no tengo solo un dulce Papi yo te vendo varios Véndeme varios No los voy a comprar La verdad no me gusta Todo eso de importar Le tiraron por su zona a mi hermano Hasta donde es el mejor producto Es mitad colombiano y mexicano Si es cierto Porque se cultiva Ya se vende acá Pero no hay problema De eso no quiero hablar Porque las drogas a mi no me gustan Y prefiero fumar Hierba justa No me gusta No hay tiempo Jueces a la cuenta de Tres Dos Uno De Bref ¡Gracias!